Hola amigos, hola alumnos. Vamos a continuar con nuestra exploración de la complejidad en ecología. La vez pasada nos quedamos justamente aquí en la entrada a la exploración de las leyes de potencia en términos del comportamiento en el espacio de las frecuencias, es decir, en el espacio de furia. Y les dije que este era probablemente el mejor material de aprendizaje para entender que es una transformada de Fourier. Entonces, pues se los voy a poner. El primer objetivo es para que este video sea una introducción de ese tema, pero para aquellos que ya están familiarizados con esto, creo que hay algo muy divertido y muy divertido sobre lo que todo el componente de los componentes realmente son. La principal ejemplo es el clásico, de comprobar las frecuencias de las frecuencias. Pero después de eso, también quiero mostrarles un vistazo de cómo esta idea extendida que es muy bien sonido y frecuencias y frecuencias, y a muchos de los aspectos separados de matrimonios, y incluso de physics. Realmente, es increíblemente lo que esta idea es como esta idea es. Vamos a dive in. Este sonido aquí es una pura A, 440 beats per seconda, meaning que si fuera a medir el aire prescimiento, justo a tu voz de tu voz, o 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 tu voz. Bueno, a una hora en la nota, la menor nota, como la ¿d? es la summa de lo que sería para cada vez, que, por favor, si es como una conferencia conflicts de prueba a la la vez. At some points, the peaks match up with each other, resulting in a really high pressure. At other points, they tend to cancel out. And all in all, what you get is a wave-ish pressure versus time graph that is not a pure sine wave. It's something more complicated. And as you add in other notes, the wave gets more and more complicated. But right now, all it is is a combination of four pure frequencies. So it seems needlessly complicated given the low amount of information put into it. A microphone recording any sound just picks up on the air pressure at many different points in time. It only sees the final sum. So our central question is going to be how you can take a signal like this and decompose it into the pure frequencies that make it up. Pretty interesting, right? Aquí hay una idea interesante que no siempre se hace suficiente hincapié. Y es la idea de, bueno, probablemente ustedes conocen pues un plano cartesiano y saben que cualquier, a cualquier punto en un plano cartesiano se puede llegar pues esencialmente haciendo una composición de movimientos horizontales y movimientos verticales, ¿no? Eso en principio pues también nos dice que cualquier vector en el espacio de dos dimensiones se puede construir como la suma de un vector, de dos vectores unitarios o uno horizontal y uno vertical pues multiplicados por ciertos escalares cada uno de ellos. Es decir, cuando decimos, si quiero llegar a la coordenada 4,7 pues tengo que sumar cuatro veces el vector unitario en la dirección X que normalmente le llamamos el vector Y y tengo que multiplicar 7 por el vector unitario en la dirección Y que normalmente le llamamos J. Entonces, cualquier vector en R2 lo podemos construir como una suma pesada, es decir, ponderada por factores de estos dos vectores Y y J. Esto normalmente pues se ve probablemente en física o matemáticas de los últimos niveles de preparatoria y seguramente lo vieron ya en sus clases de matemáticas o de física para biólogos si es que son estudiantes de posgrado de la UNAM, seguramente lo vieron. Ahora, lo que es interesante es que esta idea de vectores pues se puede extender mucho más allá de lo que normalmente se enseña en términos del plano cartesiano y flechitas en el plano cartesiano y en realidad se puede construir la idea de lo que llamamos un espacio vectorial que se define matemáticamente con rigor pues a través de un conjunto de propiedades que debe satisfacer un elemento de ese conjunto que llamamos espacio vectorial. Pero, digamos, nada más para hacer este... el hincapié en donde es importante las funciones reales son un espacio vectorial de tal manera que así como los vectores... como uno puede construir cualquier vector en el plano de dos dimensiones por la sombra de los vectores Y y J que normalmente llamamos la base del espacio vectorial uno también puede construir cualquier función real pues sumando las funciones de una base y así como uno puede pensar solamente o lo hacen a uno pensar por la manera en como nos enseñan que hay una sola base de Y y J pues no, hay muchas bases de hecho, cualesquiera dos vectores en el espacio de R2 pueden funcionar como una base Y y J son lo que llamamos una base orto-normal orto de ortogonal y normal porque tienen tamaño unitario cada uno de ellos pero podría ser cualquiera dos vectores que no sean paralelos pueden ser los elementos de una base de esta manera pues hay muchas bases tantas como uno se quiera imaginar en el espacio de R2 también vamos a tener muchas bases en el espacio de las funciones entonces dependiendo del problema que uno tiene enfrente a veces conviene a veces conviene describir a una función pues en términos de diferentes bases por ejemplo lo que se conoce como la como las series de Taylor pues son en esencia una base lo que tú tienes es la suma de un polinomio que esa sería la base la base sería el conjunto de todos los polinomios entonces empezamos con con x a la cero x, x al cuadrado x al cubo y la suma ponderada y esa ponderación es exactamente lo que se calcula con el método de la serie de Taylor es una una posible base otra posible base que es la que se va a utilizar justamente aquí pues es la base de las funciones trigonométricas senos y cosenos inclusive por ejemplo cuando uno cuando uno está enfrentándose a encontrar la solución de una ecuación diferencial es decir una ecuación que tiene derivadas pues entonces a veces no hay forma analítica cerrada es decir no hay una respuesta que yo pueda escribir fácilmente como una sola ecuación a la solución de mi problema entonces muchas veces se construyen esas soluciones utilizando bases especiales que que den pie o que me permitan construir todas las posibles soluciones a ese problema que tengo que tengo de ecuaciones diferenciales entonces ahí de pronto hay ecuaciones cuya solución es todas aquellas funciones que se pueden construir con una base específica que normalmente tiene nombre y apellido y entonces por ejemplo pueden ser los polinomios de Legendre los polinomios de este de Laguerre etcétera entonces esto que llamamos polinomios de Legendre o polinomios de Laguerre pues son una base específica que construye un espacio de funciones que satisface una ecuación diferencial particular entonces esta idea de composición y descomposición es una idea fundamental que viene desde el álgebra lineal de la suma de pasos horizontales y verticales en un plano cartesiano adding up those signals really mixes them all together so pulling them back apart feels akin to unmixing multiple paint colors that have all been stirred up together the general strategy is going to be to build for ourselves a mathematical machine that treats signals with a given frequency differently from how it treats other signals to start consider simply taking a pure signal say with a lowly three beats per second so that we can plot it easily and let's limit ourselves to looking at a finite portion of this graph in this case the portion between 0 seconds and 4.5 seconds the key idea is going to be to take this graph and sort of wrap it up around a circle concretely here's what I mean by that imagine a little rotating vector where at each point in time its length is equal to the height of our graph for that time so high points of the graph correspond to a greater distance from the origin and low points end up closer to the origin and right now I'm drawing it in such a way that moving forward two seconds in time corresponds to a single rotation around the circle our little vector drawing this wound up graph is rotating at half a cycle per second so this is important there are two different frequencies at play here there's the frequency of our signal which goes up and down three times per second and then separately there's the frequency with which we're wrapping the graph around the circle which at the moment is half of a rotation per second but we can adjust that second frequency however we want maybe we want to wrap it around faster or maybe we go and wrap it around slower and that choice of winding frequency determines what the wound up graph looks like some of the diagrams that come out of this can be pretty complicated although they are very pretty but it's important to keep in mind that all that's happening here is that we're wrapping the signal around a circle the vertical lines that I'm drawing up top by the way are just a way to keep track of the distance on the original graph that corresponds to a full rotation around the circle so lines spaced out by 1.5 seconds would mean it takes 1.5 seconds to make one full revolution and at this point we might have some sort of vague sense that something special will happen when the winding frequency matches the frequency of our signal 3 beats per second all of the high points on the graph happen on the right side of the circle and all of the low points happen on the left but how precisely can we take advantage of that in our attempt to build a frequency unmixing machine well imagine this graph is having some kind of mass to it like a metal wire this little dot is going to represent the center of mass of that wire as we change the frequency and the graph winds up differently that center of mass kind of wobbles around a bit and for most of the winding frequencies the peaks and the valleys are all spaced out around the circle in such a way that the center of mass stays pretty close to the origin but when the winding frequency is the same as the frequency of our signal in this case three cycles per second all of the peaks are on the right and all of the valleys are on the left so the center of mass is unusually far to the right here to capture this let's draw some kind of plot that keeps track of where that center of mass is for each winding frequency of course the center of mass is a two-dimensional thing it requires two coordinates to fully keep track of but for the moment let's only keep track of the x coordinate so for a frequency of zero when everything is bunched up on the right this x coordinate is relatively high and then as you increase that winding frequency and the graph balances out around the circle the x coordinate of that center of mass goes closer to zero and it just kind of wobbles around a bit but then at three beats per second there's a spike as everything lines up to the right this right here is the central construct so let's sum up what we have so far we have that original intensity versus time graph and then we have the wound up version of that in some two-dimensional plane and then as a third thing we have a plot for how the winding frequency influences the center of mass of that graph and by the way let's look back at those really low frequencies near zero this big spike around zero in our new frequency plot just corresponds to the fact that the whole cosine wave is shifted up if i had chosen a signal that oscillates around zero dipping into negative values then as we play around with various winding frequencies this plot of the winding frequency versus center of mass would only have a spike at the value of three but negative values are a little bit weird and messy to think about especially for a first example so let's just continue thinking in terms of the shifted up graph i just want you to understand that that spike around zero only corresponds to the shift our main focus as far as frequency decomposition is concerned is that bump at three this whole plot is what i'll call the almost fourier transform of the original signal there's a couple small distinctions between this and the actual fourier transform which i'll get to in a couple minutes but already you might be able to see how this machine lets us pick out the frequency of a signal just to play around with it a little bit more take a different pure signal let's say with a lower frequency of two beats per second and do the same thing wind it around a circle imagine different potential winding frequencies and as you do that keep track of where the center of mass of that graph is and then plot the x coordinate of that center of mass as you adjust the winding frequency just like before we get a spike when the winding frequency is the same as the signal frequency which in this case is when it equals two cycles per second but the real key point the thing that makes this machine so delightful is how it enables us to take a signal consisting of multiple frequencies and pick out what they are imagine taking the two signals we just looked at the wave with three beats per second and the wave with two beats per second and add them up like i said earlier what you get is no longer a nice pure cosine wave it's something a little more complicated but imagine throwing this into our winding frequency machine it is certainly the case that as you wrap this thing around it looks a lot more complicated you have this chaos and chaos and chaos and chaos and then what things seem to line up really nicely at two cycles per second then as you continue on it's more chaos more chaos more chaos 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 whoop things nicely align again at three cycles per second and like i said before the wound up graph can look kind of busy and complicated but all it is is the relatively simple idea of wrapping the graph around a circle it's just a more complicated graph and a pretty quick winding frequency now what's going on here with the two different spikes is that if you were to take two signals and then apply this almost fourier transform to each of them individually and then add up the results what you get is the same as if you first added up the signals and then applied this almost fourier transform and the attentive viewers among you might want to pause and ponder and convince yourself that what i just said is actually true it's a pretty good test to verify for yourself that it's clear what exactly is being measured inside this winding machine now this property makes things really useful to us because the transform of a pure frequency is close to zero everywhere except for a spike around that frequency so when you add together two pure frequencies the transform graph just has these little peaks above the frequencies that went into it so this little mathematical machine does exactly what we wanted it pulls out the original frequencies from their jumbled up sums unmixing the mixed bucket of paint and before continuing into the full math that describes this operation let's just get a quick glimpse of one context where this thing is useful sound editing let's say that you have some recording and it's got an annoying high pitch that you would like to filter out well at first your signal is coming in as a function of various intensities over time different voltages given to your speaker from one millisecond to the next but we want to think of this in terms of frequencies so when you take the fourier transform of that signal the annoying high pitched is going to show up just as a spike at some high frequency filtering that out by just smushing the spike down what you'd be looking at is the fourier transform of a sound that's just like you're recording only without that high frequency luckily there's a notion of an inverse fourier transform that tells you which signal would have produced this as its fourier transform i'll be talking about that inverse much more fully in the next video but long story short applying the fourier transform to the fourier transform gives you back something close to the original function kind of this is a little bit of a lie but it's in the direction of truth and most of the reason that it's a lie is that i still have yet to tell you what the actual fourier transform is since it's a little more complex than this x-coordinate of the center of mass idea first off bringing back this wound up graph and looking at its center of mass the x-coordinate is really only half the story right i mean this thing is in two dimensions it's got a y-coordinate as well and as is typical in math whenever you're dealing with something two-dimensional it's elegant to think of it as the complex plane where this center of mass is going to be a complex number this is also another interesting one and that that also that also of the math and physics I mean this one the other thing is you know of the much attention and it is that anything that one can describe in the space DR2 in an space cartesian DR2 it is such a complex one with the advantage that in the complex plane Hay todo un conjunto de teoremas y resultados interesantes que suelen hacer mucho más sencillo el análisis y esto tiene que ver también con un poco, digamos, con estas ideas de cómo las matemáticas, digamos, el mismo trasfondo matemático puede ser útil o válido para describir diferentes fenomenologías. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de un oscilador armónico como puede ser un péndulo o una masa resorte amortiguador y es equivalente a hablar de un circuito eléctrico con una resistencia, un capacitor y un inductor. Y es lo mismo hablar de eso que un sistema neumático. Entonces estas analogías entre diferentes sustratos materiales diferentes, pero que pueden ser representados por la misma formalismo matemático, es en buena medida el poder oculto de las matemáticas de su universalidad. Entonces por eso es que de pronto vemos trabajos de físicos hablando de economía o hablando de ecología, porque no importa el trasfondo material del fenómeno, hay comportamientos universales que pueden ser descritos por los mismos formalismos matemáticos y físicos que los que se encuentran en las disciplinas de la física y la matemática per se. Entonces este es otro ejemplo bonito de eso. ...number that has both a real and an imaginary part. Y And the reason for talking in terms of complex numbers, rather than just saying it has two coordinates, is that complex numbers lend themselves to really nice descriptions of things that have to do with winding and rotation. Por ejemplo, Euler's formula famously tells us that if you take e to some number times i, you're going to land on the point that you get if you were to walk that number of units around a circle with radius 1, counterclockwise, starting on the right. So, imagine you wanted to describe rotating at a rate of 1 cycle per second. One thing that you could do is take the expression e to the 2pi times i times t, where t is the amount of time that has passed, since for a circle with radius 1, 2pi describes the full length of its circumference. And this is a little bit dizzying to look at, so maybe you want to describe a different frequency, something lower and more reasonable. And for that, you would just multiply that time t in the exponent by the frequency, f. For example, if f was 1 tenth, then this vector makes one full turn every 10 seconds, since the time t has to increase all the way to 10 before the full exponent looks like 2 pi i. I have another video giving some intuition on why this is the behavior of e to the x for imaginary inputs, if you're curious, but for right now, we're just going to take it as a given. Now why am I telling you this, you might ask? Well, it gives us a really nice way to write down the idea of winding up the graph into a single tight little formula. First off, the convention in the context of Fourier transforms is to think about rotating in the clockwise direction. So let's go ahead and throw a negative sign up into that exponent. Now, take some function describing a signal intensity versus time, like this pure cosine wave we had before, and call it g . If you multiply this exponential expression times g , it means that the rotating complex number is getting scaled up and down according to the value of this function. So you can think of this little rotating vector with its changing length as drawing the wound up graph. So think about it, this is awesome! This really small expression is a super elegant way to encapsulate the whole idea of winding a graph around a circle with a variable frequency, f. And remember, the thing we want to do with this wound up graph is to track its center of mass. So think about what formula is going to capture that. Well, to approximate it at least, you might sample a whole bunch of times from the original signal, see where those points end up on the wound up graph, and then just take an average. That is, add them all together as complex numbers, and then divide by the number of points that you've sampled. This will become more accurate if you sample more points which are closer together. And in the limit, rather than looking at the sum of a whole bunch of points divided by the number of points, you take an integral of this function divided by the size of the time interval that we're looking at. Now the idea of integrating a complex valued function might seem weird, and to anyone who's shaky with calculus, maybe even intimidating, but the underlying meaning here really doesn't require any calculus knowledge. The whole expression is just the center of mass of the wound up graph. There you can find it like, in this notion of the center of mass, but also what one sees here is this... this, this symbol of integral, well, if you look at it, it's an ASEE. It's an ASEE, like elegant, and it's an ASEE elegant, because it's a little like a sum. And this that is in terms of the line of sine, es esta integral como está puesta de esta manera, uno la puede ver como cuánto de esta función g de t se proyecta o le corresponde a cada uno de los elementos de los vectores de la base de las funciones y esta, esto que está acá, es esencialmente la base, bueno una de las bases para construir las funciones reales. Bien, como está escrito aquí no lo reconocemos, pero uno a través de ciertas identidades de los números complejos puede reescribir esto en términos de senos y cosenos, entonces así como uno pone la multiplicación de un número por el vector y más la multiplicación de otro número por el vector j, aquí estamos haciendo algo muy similar, estamos, lo que va a salir de esta integral es un número que multiplica a senos más un número que multiplica a cosenos, y esto que está aquí en general es lo que se llama un producto interno, un producto punto en este caso de las funciones y esencialmente lo que te permite hacer un producto punto, pues es justamente medir distancias y medir ángulos, entonces de cierta manera esta integral aunque se ve rara, no es otra cosa más que la multiplicación entre comillas de funciones para construir, para hacer esta misma analogía de la superposición de las bases. So, great, step by step, we have built up this kind of complicated, but let's face it, surprisingly small expression for the whole winding machine idea that I talked about, and now there is only one final distinction to point out between this and the actual honest-to-goodness Fourier transform, namely, just don't divide out by the time interval. The Fourier transform is just the integral part of this. What that means is that instead of looking at the center of mass, you would scale it up by some amount. If the portion of the original graph you were using spanned 3 seconds, you would multiply the center of mass by 3. If it was spanning 6 seconds, you would multiply the center of mass by 6. Physically, this has the effect that when a certain frequency persists for a long time, then the magnitude of the Fourier transform at that frequency is scaled up more and more. For example, what we're looking at right here is how when you have a pure frequency of 2 beats per second, and you wind it around the graph at 2 cycles per second, the center of mass stays in the same spot, right? It's just tracing out the same shape. But the longer that signal persists, the larger the value of the Fourier transform at that frequency. For other frequencies, though, even if you just increase it by a bit, this is cancelled out by the fact that for longer time intervals, you're giving the wound-up graph more of a chance to balance itself around the circle. That is a lot of different moving parts, so let's step back and summarize what we have so far. The Fourier transform of an intensity versus time function, like g of t, is a new function, which doesn't have time as an input, but instead takes in a frequency, what I've been calling the winding frequency. In terms of notation, by the way, the common convention is to call this new function g hat, with a little circumflex on top of it. Now the output of this function is a complex number, some point in the 2D plane that corresponds to the strength of a given frequency in the original signal. The plot that I've been graphing for the Fourier transform is just the real component of that output, the x-coordinate. But you could also graph the imaginary component separately, if you wanted a fuller description. And all of this is encapsulated inside that formula that we built up. And out of context, you can imagine how seeing this formula would seem sort of daunting, but if you understand how exponentials correspond to rotation, how multiplying that by the function g of t means drawing a wound up version of the graph, and how an integral of a complex valued function can be interpreted in terms of a center of mass idea, you can see how this whole thing carries with it a very rich intuitive meaning. And by the way, one quick small note before we can call this wrapped up. Even though in practice, with things like sound editing, you'll be integrating over a finite time interval, the theory of Fourier transforms is often phrased where the bounds of this integral are negative infinity and infinity. Concretely, what that means is that you consider this expression for all possible finite time intervals, and you just ask, what is its limit as that time interval grows to infinity? And, man oh man, there is so much more to say. So much, I don't want to call it done here. This transform extends to corners of math well beyond the idea of extracting frequencies from signals. So, the next video I put out is going to go through a couple of these, and that's really where things start getting interesting. So, you guys... Well, like I said, this is a wonderful video. These guys from this channel are really doing things very interesting. If you don't follow them or you don't follow them, they should do it. So, okay, here it is, and then it is this. So, you can, just through these, this, of these, this, we call them transform to the flaw, theodore then, construir o analizar cómo se ve una señal, digamos, que a ojo o a desnudo la vemos aleatoria, que la vemos como una especie de ruido y muchos sistemas dinámicos tienden a generar señales que, digamos, se agrupan en diferentes categorías y muchos de los procesos que nos interesan en ecología y en sistemas complejos generan justamente leyes de potencia como la que está aquí. Esto de acá sería la transformada de Fourier o vamos a pensar que es como la energía de la señal que es proporcional al inverso de la frecuencia a un factor. Entonces, si ustedes toman esto y lo ponen arriba, pues les quedaría f a la menos alfa, entonces claramente una ley de potencia, este, entonces sería algo que veríamos aquí como la energía, la frecuencia y esto decae siguiendo una línea recta y entonces la alfa es la pendiente de esa línea recta en un, en un, este, gráfica de logaritmo a logaritmo. Eso es lo que, lo que estaremos construyendo y dependiendo del valor de esta alfa tenemos diferentes categorías de, este, de tipos de ruidos. Eh, uno que es muy famoso es el ruido uno entre F, el ruido rosa, el ruido flicker, eh, que, que tiende a, bueno, más bien que está definido por una pendiente muy cercana a menos uno y nosotros aquí en este artículo muy sencillito, la verdad es que un artículo como de exploración de ideas, este, como para empezar a proponer algunas cosas interesantes que en esa época, pues eran relativamente novedosas, eh, hablamos acerca de la relación entre el vuelo de Levi, de los que ya discutimos algo, el ruido uno entre F, la criticidad y la criticidad autoorganizada. Entonces, eh, en este modelito lo que, lo que presentamos es un poco algunas ideas de cómo estas leyes de potencia también están, eh, manifiestas en lo que llamamos la función de autocorrelación, es decir, en cuánta memoria tiene la señal y entonces dependiendo de este, de este valor de lambda, de este valor de escalamiento en la ley de potencia, pues las señales tienen más o menos memoria. Eh, y un poco lo que terminamos, eh, encontrando acá es que, eh, eh, hay, digamos, una relación entre, entre cómo, 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 cómo emergen los vuelos de Levi en un modelo de animales forrajeadores, que ya discutimos en otro video, eh, a partir de la interacción con, con la distribución de recursos del medio. Entonces, dijimos que los vuelos de Levi emergen como el patrón de forrajeo óptimo para búsquedas en medios ambientes complejos y eso, y cuando eso ocurre, entonces resulta ser que también hay una ley de potencia en el espacio de Fourier y que esa ley de potencia tiende a estar en menos uno y eso, eh, digamos, representa un sistema de encriticalidad autoorganizada y además, en este artículo propusimos por, según yo, por primera vez, es una, una idea interesante en términos de, de, que una señal que ya, que tiene por nombre ruido blanco en donde ese factor de escalamiento es cero, eh, este, o, eh, o la gráfica en el espacio de Fourier, digamos, que sigue una línea, una línea horizontal, eh, resulta ser que, que es un proceso que casi no tiene memoria o no tiene memoria, digamos, de forma muy rigurosa y, entonces, eh, eso normalmente, eh, digamos, estaría, lo podríamos identificar como una dinámica completamente aleatoria, eh, por otro lado, y bueno, ya, y eso está relacionado con un tipo, con un tipo de distribución de recursos específicos y con un tipo de, eh, de, de patrón de forrajeo, este, dejen, aquí está, me estoy adelantando, y con un tipo de forrajeo también específico. Del otro lado tendríamos, eh, una señal que tiene mucha más autocorrelación, que tiene mucha más memoria, también tiene un, un patrón de forrajeo específico, también tiene un comportamiento específico en el espacio de Fourier, en ese caso, también es una línea de potencia, pero con una pendiente de menos dos, es decir, como muy, muy paradita, muy vertical, y en el caso intermedio tenemos justamente, eh, pues una pendiente de, por ahí de menos uno, que es el ruido rosa, uno, ruido flicker, ruido uno entre F, y que en este, en este, eh, artículo de Eliazar y Clepster, ¿se acuerdan de Eliazar? Eh, en el, creo que en el capítulo pasado, bueno, en la clase pasada hablamos de él, hablando de, 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 de leyes de potencia, pues tiene este, les mencioné que tenían, eh, un artículo muy interesante, de una especie como de teorema del límite central, es este artículo justamente, en donde habla que la superposición infinita de, de señales aleatorias, te dan como resultado el ruido uno entre F, y en este artículo, eh, justamente hablan un poco acerca de la, la universalidad, o una, una explicación relativamente universal, este, de la, del ruido uno entre F, este, efectivamente, es lo que, lo que les decía aquí, tenemos aquí, por ejemplo, un ruido blanco, un ruido que no tiene correlación, que no tiene memoria, y en el espacio de Fourier, en una, en un, este, diagrama logaritmo, logaritmo, donde aquí está la energía, aquí está la frecuencia, este, pues se ve, como una línea horizontal, del otro extremo tenemos, eh, un, lo que llamamos un ruido baraguiniano, que tiene mucha más memoria, este, y en el espacio de Fourier, se ve como una pendiente de menos dos, y el caso intermedio, es el ruido uno entre F, eh, que tiene, pues un balance, entre estos dos, tiene una pendiente de menos uno, y eso es justamente lo que decimos en esta tablita, de nuestro artículo, eh, final, en donde decimos que cuando el medio es muy inhomogéneo, es decir, hablamos de un desorden espacial, el tipo de patrón de forrajeo es un caminante aleatorio confinado, o sea, es algo completamente aleatorio y sin memoria, eh, la dinámica es un ruido, un ruido blanco, un ruido que no tiene, un ruido que no tiene, este, eh, digamos autocorrelación, y lo podemos interpretar como, como aleatoriedad, como falta de memoria, como no correlación, no predictibilidad, algo así como una dinámica desordenada, entre comillas. Del otro extremo tendríamos un medio homogéneo, hablaríamos de orden espacial, entonces el movimiento o el patrón de forrajeo es un movimiento brauniano, el tipo de ruido es un, este, es un ruido brauniano también, eh, que tiene más, que tiene valores altos de autocorrelación, tiene alta memoria, entonces lo podemos interpretar como, este, como una, como un sistema que está altamente autocorrelacionado, eh, ordenado, que tiene predictibilidad. En términos de teoría de información, esto diríamos que es una dinámica que está dominada por la emergencia, por la aleatoriedad, y esta sería una dinámica que está, una dinámica que está dominada por, eh, la autoorganización o el orden. Entonces tenemos aquí una dinámica desordenada o aleatoria, aquí tenemos una dinámica ordenada, y el punto intermedio entre estos dos, pues es justamente, eh, la complejidad espacial, que permite la emergencia de los vuelos de Levy, genera un ruido rosa con una pendiente cercana a menos uno, y entonces es una especie de transición de fase entre el desorden, entre lo aleatorio y lo ordenado, y justamente aquí se da la complejidad, lo que llamamos, lo que después empezamos a entender con mayor claridad, y que ahora conocemos muy bien como criticalidad. Estos son los resultados de nuestro modelito de, este, de caminantes aleatorios, justamente lo que, lo que relataba este atrás, y con eso acabamos esta, esta larga, larga, larga clase acerca de las escalas, dejándoles como tarea hacer un ensayo tipo Pi sobre el tema.